Los Gigantes Ya llego carnaval señores, carnaval colombia Ya llego carnaval señores, carnaval colombia Solteros, todos a la fiesta, solteras, todos a la calle Solteros, todos a la fiesta, solteras, todos a la ronda Para la señora Rosa Flores Coronado y esposo Billy Benoso Así, 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 vamos bailando, vamos gozando Rico, 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 rico Hermoso chinito, cholito, era un invierno Hermoso chinito, cholito, de ojito negro Yo te quiero con todo el corazón Y recorriendo por todo el Perú Llegamos a Banda y Ciento Corazón Para la familia Buntaron Ampa Ahí están, ahí están tomando su rica cervecita anistal Para ti, mi querida amiga Rosa Moreno Malves Y para toda la familia entera Para que quisiera casarme contigo, cholito Para que quisiera casarme con ese cholito ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tiene plata ¿Para qué? Si no es policía ¿Para qué? Si no es soltero ¿Para qué? Si no tiene nada En estos tiempos de cholito Nacen el amor En estos tiempos de cholito Nacen el amor Si tú crees que ella es sincera Cojudo, no pierdas tu tiempo Si tú piensas que ella es sincera Cojudo, no pierdas tu tiempo Para mi gente linda de... Pacucha Tengo mucho cariño Para ti, Marisol Y para mi pequeña hijadita Alice En estos tiempos de cholito Nacen el amor En estos tiempos de cholito Nacen el amor Si tú piensas que ella es sincera Cojudo, no pierdas tu tiempo Si tú crees que ella es sincera Cojudo, no pierdas tu tiempo Ucumpira 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 Carnavales 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 Arriba Arriba las solteras Gozando carnavales Arriba 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 Gracias.